hola me llamo carlos vaquero qué bueno estar juntos de nuevo nuestro vídeo sobre armaduras y escalas ha gustado mucho a la gente por su claridad ahora vamos a hacer un sencillo repaso y vamos a hacer actividades prácticas que les ayuden al dominio de este importante tema armaduras y escalas comencemos con esta armadura mirenla bien tiene tres sostenidos recuerden el método que aprendieron en el vídeo anterior se ubica mentalmente en el último sostenido que es sol sostenido y se deslizan medio tono a la derecha y contestan esta es la armadura de la mayor dando tres saltos hacia atrás en la escala cromática encontramos su relativo menor que es fa sostenido menor muy bien ahora tenemos esta armadura tiene tres bemoles si mi y la bemoles según el método que ya aprendieron solamente hay que decir el nombre del penúltimo bemol y esta es la respuesta esta es la armadura la armadura de mi bemol mayor y su relativo menor do do menor muy bien ahora vamos a hacer algo diferente vamos a comenzar por dar una tonalidad y le vamos a encontrar su armadura por ejemplo comencemos con si mayor lo primero que tenemos que determinar es si la tonalidad que nos piden tiene armadura con bemoles o con sostenidos si mayor será que si mayor será que su armadura es con bemoles o con sostenidos las armaduras con bemoles son las que utilizan las que se utilizan para tonalidades bemoles como mi bemol mayor como mi bemol mayor como si bemol mayor bueno todas estas son con bemoles la bemol mayor es con bemoles recuerden que hay una armadura que tiene un solo bemol y que te corresponde a una tonalidad que no es bemol es el si bemol como armadura que hace referencia a la tonalidad de mayor y de su relativo menor que es re menor es una importantísima excepción a la norma todas las armaduras con bemoles son para tonalidades bemoles excepto la armadura de fa mayor y de re menor que son con un solo bemol si bemol aquí están todos los sostenidos pero ahora nos toca determinar cuántos y cuáles son los sostenidos de la tonalidad de la mayor nos toca tener muy claro el método de los sostenidos hacemos la operación contraria partimos de si por lo que nos están pidiendo la armadura de si mayor y nos deslizamos medio tono hacia abajo ya que sostenidos llegamos llegamos a la sostenido pues ahora solamente nos toca decir el orden de los sostenidos desde fa hasta llegar a la fa do sol re la esa es la armadura de si mayor obviamente con su relativo menor hagamos otro ejemplo ahora vamos a encontrar la armadura de la bemol mayor y será una armadura con sostenidos o con bemoles muy bien es una armadura con bemoles pero cuáles bemoles debe llevar la armadura de la bemol mayor pensemos pensemos en el método que aprendimos en el vídeo anterior el método consiste en nombrar el penúltimo bemol escrito entonces nos toca escribir todos los bemoles hasta llegar a la bemol y luego ponemos también el siguiente bemol en el orden que ya sabemos el de la tablita recuerden para que cuando hagamos la operación contraria también lleguemos a una respuesta coherente así las cosas tenemos que poner estos bemoles si mi la y el siguiente bemol también si mi la re esta es la armadura de la bemol mayor y de su relativo menor vamos muy bien pero ahora hagamos esto un poco más complicado averigüemos armaduras para tonalidades menores por ejemplo cuál es la armadura para si menor que creen que es lo primero que nos toca hacer mientras ustedes adquieren la experiencia la pericia que trae la práctica constante nos toca hacer lo siguiente teniendo como interrogante una tonalidad menor lo primero que tenemos que hacer es averiguar su relativo mayor nos paramos en la escala cromática en el puesto que corresponde a si porque estamos como ejemplo utilizando si menor entonces estamos parados en si ahora nos desplazamos tres lugares hacia la derecha o sea hacia arriba en la escala y así encontramos el relativo mayor de si menor a donde llegamos llegamos a re re mayor es el relativo mayor de si menor ahora entonces nos toca decir cuál es la armadura de re es armadura es con bemoles o con sostenidos sí claro que sí es con sostenidos cuántos sostenidos tiene la escala de re mayor nos paramos mentalmente en re y nos resbalamos medio tono hacia atrás en la escala cromática por lo que llegamos al 2 sostenido la escala de re mayor tiene los sostenidos que hay desde el primero que es fa hasta llegar a do sostenido o sea son dos sostenidos los que tenemos en la escala de re mayor fa y do esta es la armadura de re mayor si recuerda bien su relativo menor es si menor que es lo que nos preguntaban en el ejercicio en el ejercicio al comienzo hace un momentico entonces la armadura de si menor es fa y do sostenidos bueno hagamos ahora la armadura de mi bemol menor a ver pensemos mi bemol menor cuál será su relativo mayor tres brincos hacia la derecha en la escala cromática y llegamos a sol bemol sol bemol mayor es el relativo mayor de mi bemol menor entonces la respuesta que nos piden es en bemoles o en sostenidos es en bemoles muy bien nos toca anotar todos los sostenidos desde el primero que es si hasta llegar a sol bemol y luego colocar también el siguiente bemol en el orden en que aparecen los bemoles en las armaduras si mi la re sol y luego el siguiente que es do entonces la armadura de sol bemol mayor es si mi la re sol do bemoles hagamos un último ejercicio y creo que ya somos muy buenos en este tema pensemos a ver una armadura retadora ahora busquemos la armadura de fa sostenido menor esta armadura es con sostenidos o con bemoles fa sostenido menor tiene en su nombre la palabra sostenido no creo que una armadura que diga sostenido vaya a tener una respuesta con bemoles sin embargo hagamos todo el proceso y lo comprobamos cuál es el relativo mayor de fa sostenido menor tres brincos hacia la derecha en la escala cromática partiendo desde fa sostenido a ver pensemos a dónde llegamos estamos en fa sostenido y damos los tres brincos ha sostenido entonces sol sol sostenido la llegamos a la la mayor es el relativo mayor de fa sostenido menor la respuesta entonces es en sostenidos cuántos y cuáles sostenidos como nos toca poner la armadura de la mayor nos deslizamos medio tono hacia atrás desde la para encontrar el último sostenido que deberá tener nuestra armadura y es sol sostenido ahora ponemos todos los sostenidos desde el primero que es fa hasta el último que es sol sostenido y son los siguientes sostenidos fa do sol estos son los sostenidos que tiene la armadura de la mayor y la de su relativo menor que es fa sostenido menor que es lo que nos preguntaban al comienzo de este último ejercicio muy bien muy bien esto ya veo que es tema dominado para ustedes si alguno de ustedes tienen alguna duda me pueden escribir al siguiente correo carlos arroba academia mundo de la música punto com los invitamos también a que visite nuestra página web para que conozcan un poco más de nuestras actividades de nuestra experiencia en la enseñanza musical www.academiamundo de la música punto com estamos en bogotá colombia desde junio de 1986 32 años al día de hoy feliz día para todos nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo